Voy a despegar un atraso ¿Y? Ya estaba despegado de lluvia Es que no se te agarra ¿Y qué? Hoy comienza un vlog Buen día Hola Bueno, les quiero contar Son las 14.43 Estamos en Puerto Rico ¿Dónde estamos? En Mendoza Bueno, estamos en Mar del Plata Llegamos recién No fui bien a nada antes Porque nos dormimos en el auto Bueno, estoy dormida Me dormí en el auto Y me de culo, la feliz Vivimos unos días A pasarla bien A divertir más un ratito Ahora vamos a almorzar Vamos a comer fideos Porque Martina es vegetariana La regana Y no podemos comer otra cosa Que no sea fideos La mentira Bueno, les voy a mostrar un poquito El lugar Es re, re, re lindo el departamento Muy lindo No les voy a mostrar todo Pero les voy a mostrar una parte Miren, acá afuera Es todo Balconcito Y sigue para allá Acá están las chicas Las mujeres trabajando Esta se llama Juanita La contratamos Es muy hermoso Tiene un montón de espacios Tipo Así como Lugares Acá están las chicas Saluden para el vlog Mirá que plato que tenés Ay, me di riquí mi, boludo Uy, boludo Miren los fideajos Miren los fideajos que se mandó a Juan Esta es nuestra primera comida Yo pedí un almuerzo en un banquete ¿Quieres raspar con eso acá? Nada más Mi primer trabajo en Mar del Plata ¿Alguna madera? Re extraño, ¿no? Ok Salí de la cocina ¿Qué? ¿Por qué estaba ayudando? Te lo juro Laburando como se debe Miren la tremenda vista que tenemos Re linda vista La vista que tenemos No, una vista Increíble, la verdad Ay, una vista Ay, me encanta Qué rico Qué asco El fide hoy No, lo voy a dejar Lo voy a dejar Qué astético en la olla Bueno, gracias, pana Por cocinarnos Esta es la número uno Tomo otra vez rockar en pichón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Bueno, vamos a ir a comprar un heladito Para ser más específica son un flurry de orio Flurry de orio Flurry de orio ¿Dónde está? ¿Dónde está? El heladito Sí Cerrar sin llave Ah Capaz que sin llave no salimos No 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 Ella dijo No Cuando vinimos con Claudia a mirar el departamento Estábamos acá esperando a que suban ellas Y nos quedamos Claudia y ellas últimas para subir Y ahora acabamos y dijimos Qué lo que no, sí, olé Sí Abrí la puerta y salió una manada de olor No sé si era olor a pata o olor a perro mojado Pero todos juntos Escuro Y no le quedó Y no le quedan Canción No, por eso, yo la abarro tampoco leí Pero ese día, ese día te juró No Estamos parada al lado de la sector Pero ese es tipo pesado, viste ese lugar Es el lugar de la basura No, no, no Es su casa Es un departamento No, pero pensé que la encargada No, no, yo también Es el encargado Estamos por pedir un guaflina. Hola, me hacen una guaflina con oreo. ¿Cómo está? ¿Reco? No te voy a limpiar, no te voy a sacar el... Buenas noches. No se ve nada todo el día. Me dormí una siestrota re larga. Las chicas eran piranesas. Con puré. Que rico. Vamos a comer una comida muy rica. Mirála, estoy mirando a las chicas. Pichooo. Estoy sorprendida, sorprendida. Seguramente. Un juego. Un juego. ¡De火! ¡De火! ¡Te usaste! Me hace? No, 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 no. No, 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 no. Es un largo, eh? Son seis. Son seis. Son seis. No, no, no. Son seis. Son seis. No, no, no. ¡Cuál es la impresión! La guacha loca. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¿Cómo estuvo eso? Horrible. Fue la peor experiencia de mi vida porque literalmente había puré por todos lados. 2 y 1 La caja de calzo Ahora puedo hablar bien Hace un montaje Para la canción de Travel No, 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 no Este es mirado Hagan un concurso de miradas 1, 2, 3 Ah, tengo que hacer tus caras No me quiero hacer tus caras Ay, Tana Ay, pareces colorada Te puedo hacer que los cacho de pie acá Te puedo hacer otra decisión Te pareces colorada Tira el tobogán Se vio la encanta Bueno Este es nuestro segundo día Son las 11 de la mañana Vamos a ir a la playa Y no se que vamos a hacer después A la tarde, a la noche, a la media Mi caminera Estás filmando a mí, esta es filmando a las cosas Estás filmando a mí Si me muestro Si te salió, yo te salió Apagó, eh Algo Azul, cambia azul Nooo, murió Cambia azul Baby, no me llames que ya estoy ocupado Uriendo tu mano Se nos mojó Miramos en la lagra, la bolsa con hielo abierta Y se nos acaba de mojar tipo el rollo El papel entero, no se se ve Y la lagra acaba de escurrir ¿Qué hacen comprando lentes? Baby, no me llames que ya estoy ocupado Están buenos Estamos así tiradas, que se yo, inesecada de tomar la cota Y las chicas así de la nada están Cami Cami Miramos bien así para arriba que se yo Cami Cami Cami, Cami Cami, Cami Cami, Cami Cami, Cami Estoy grabando para tu vlog, quizá que vos no grabás Puedes tirar algo para la casa Ponle a papá Ponle a papá ¡Pierda! Es la barra que me compré Está bueno, ¿no? Por eso se la jamburó Abrí la sanzana, sale Sí, ya ¿Listosa? ¿Listosa? Salude para el vlog Salude para el vlog ¡Ey! ¡Ey! Juana, Martina Salude Ay, hay demasiada gente, miren ¿Qué es ese? ¿Qué es ese de Bariloche? ¿Qué es ese de Bariloche? Porque se pasa en Bariloche, te lo juro Hay muchos coordinadores de los de Bariloche Nos acaba de pasar algo muy loco Estábamos en la playa y compramos unas entradas Tenemos que ir antes de las 7 Porque nos salía dos por uno Pero la salida parada todavía no sale Claro, no sale todo esto Son las 6 de la tarde Pero en ese momento eran las 4 y media Les dijimos, bueno, listo Las compramos Vamos al departamento Llegamos bien Ya la chica tardó un montón en encontrarnos Así que se nos hicieron las 5 ahí Pero dijimos, bueno, llegamos Nos tomamos el colectivo Llegamos bien Nos tomamos un colectivo Y en un momento las chicas dicen Bájense ya Cuando bajamos Yo nos había dejado en cualquier lado Estamos re lejos Estábamos a 50 minutos Sí, sí Más lejos de lo que estábamos La pata del departamento No sabíamos que hacer Y bueno, nos estábamos Un taxi igual no sale más barato Que no sale más barato Que eso O sea, era el pedo Bueno, taxi tour Taxi tour Estamos en el tour En el tour De la barra quimada Ahora estamos en piramá Estamos volviendo a Tandil Y vamos a ver si llegamos antes de las 7 En el momento Ya estamos listas Ya estamos acá Al final llegamos a tiempo Y bueno, nada Está bueno No sé Yo no da pedo No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Le pedí también a Mojosao Y la puso después de la que estaba puesta recién Movil Suscríbanse Ay mamacita Porque sé que me conviene Y si te gustan los cascos No, no, no Estamos en McDonald's Ahí viene Lara Hola Tengo un planteo ¿Qué tengo? Un planteo ¿Vieron que en la pandemia A veces cuando no te escuchaba Se bajaba el barrio y te decía ¿Qué? Me repetía así Y se lo volvían a saber Yo siento que cuando no veo bien No escucho No, al contrario Cuando no ves Escuchas mejor Cuando no veo bien No escucho ¿Por qué? Me pasó que iba con la gorra por la calle Y no había un choto Porque me tapaba la gorra Y empezaron a hablar Le hacían preguntas Y yo dije ¿Qué? Y no les entendía Me saqué la gorra Y me cambió la vida Me hizo la luz en los oídos Para mí es un hecho No, para mí cuando no ves Escuchas mejor Porque es lo único En lo que te consigue No ves totalmente No veo parcialmente Entonces me concentro Bueno, obvio Te puedo estar más Concentrarte en ver que Por eso Por eso no escuchás Y siento que si no escuchás Pero porque hay mucha música No sé qué Me es mal Es como que Sí, se te dice Bueno, no hace los sentidos Raro, planteo Si alguien Dejen en los comentarios ¿Qué piensan? No, no me no No, no me no Me馳é Me arrosa No, no No, no No, no No, no No